Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. ¿Cómo están todos? Bueno, pues yo muy contenta nuevamente de estar haciendo el programa aquí en vivo con ustedes. Hemos dejado pasar unos días, pero estamos aquí con ustedes nuevamente. Vamos a ver cuántos de ustedes se empiezan a unir. Este programa lo estamos haciendo totalmente en vivo por Facebook Live. ¡Hola! ¡Hola Luna! ¿Cómo estás? Ya estoy viendo que se empiezan a unir. Muchas gracias. Si lo están viendo posteriormente por repetición en mi canal de YouTube, Anutricional TV, muchas gracias también. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema muy padre porque, ¿saben? Es algo que a veces no se habla mucho. Hablamos mucho sobre el azúcar, pero no hablamos mucho sobre la sal y sobre el sodio. Es algo que nos debe de preocupar, así como nos preocupa cuánta azúcar estamos comiendo, también nos debe de preocupar cuánto sodio estamos consumiendo. Y hoy por hoy, uno de los puntos importantes del por qué a mí me gusta tratar de que ustedes entiendan lo que es la comida limpia, es porque estamos tratando justamente también de evitar altas concentraciones de sodio en nuestro cuerpo y en nuestros alimentos. Así es que bienvenidos a todos. Ya saben muy bien la dinámica cuando lo están viendo en vivo. Simplemente pues dejarme sus comentarios, decirme desde dónde me están viendo, compartir y también si lo están viendo por repetición, me encantaría saber desde dónde están viendo mis programas y pues compartir y obviamente suscribirse aquí a mi canal de YouTube. Vamos a empezar por lo que es la sal. La sal no es lo mismo que el sodio. La sal de mesa, la que encontramos y le ponemos a los alimentos y encontramos en el súper, esta sal es una combinación de sodio y cloruro, ¿no? Y pues desgraciadamente a veces creemos que es lo mismo, pero no. La sal de mesa es cloruro de sodio, ¿no? Y bueno, viene en concentraciones de 40% sodio y 60% cloruro. El sodio en sí es un mineral que vamos a necesitar porque nuestro cuerpo la va a requerir para todo lo que son los procesos bioquímicos, para muchos procesos también en lo que respecta a nuestros músculos, esos impulsos nerviosos, perdón, se me fue la palabra. Es bien importante que sí exista sodio en nuestro cuerpo, pero en cantidades limitadas. ¿Qué sucede cuando tenemos un desequilibrio en la cantidad de sodio que estamos nosotros consumiendo? Bueno, número uno, se ha visto en muchos estudios y se ha probado que va a aumentar nuestra presión arterial. ¿Cuántos de ustedes les checan la presión y lo primero que les dicen es reduce el sodio, reduce la cantidad de sal que estás consumiendo? Y esto sí es muy cierto porque cuando hay una alta concentración de sodio en el cuerpo, el cuerpo tiene que nivelarse de alguna forma y retiene líquidos. Y cuando hay una retención de líquidos, que además lo empezamos a notar en nuestros anillos, en la ropa y demás, también empieza a haber un aumento en la presión arterial. Y esto pues va junto con pegado. Entonces tenemos que cuidar la cantidad de sodio que nosotros estamos consumiendo. ¿Cuánto es lo que se recomienda estar consumiendo al día? Porque esta es otra cosa importante. Bueno, pues lo más importante es que ustedes recuerden este numerito, no más de 1500 a 2300 miligramos. Esto, híjole, ¿y cómo lo voy a estar contando? Bueno, pues ahorita les voy a explicar cómo. Pero se recomienda estar sobre los 1500 si tenemos hipertensión. Y ya sobre los 2300 cuando estamos hablando de que no tenemos ningún problema que impida el estar consumiendo mayor cantidad de sodio. Pero sí me interesa mucho que nosotros estemos abajo de los 2000. Esto es así como una regla que ustedes tienen que mantener. Y en los alimentos, así en los alimentos tal cual en la clara del huevo, en muchas verduras, existe sodio. Nada más que existen cantidades muy pequeñitas. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde vamos a encontrar el sodio en cantidades excesivas? En los productos, en los alimentos que están procesados, en los alimentos que se elaboran en una industria. Bueno, ni siquiera me gusta decirle alimentos. O sea, más bien son productos alimenticios. Aquí yo traje, fui a hacer mi súper de comida sucia, comida procesada. Luego me preguntan, ¿y qué haces con todas estas cosas? Bueno, todo esto que ahorita yo les voy a estar enseñando, lo guardo. Lo guardo porque luego lo utilizo para poder yo enseñarles y explicarles. No crean que de aquí me lo llevo a mi casa y me pongo a comer todo esto que compré porque no. La verdad es que trato de mantenerlo aquí, aunque prácticamente se llega hasta... pues ya no sirve para comerlo, pero me gusta tenerlo y lo vamos a estar viendo en diferentes programas. Entonces, acuérdense de nuestra regla. ¿Cuánto debemos de estar consumiendo por comida? Aproximadamente unos 200 miligramos máximo por comida. Si nosotros estamos haciendo 5 comidas, estamos hablando de cuánto serían aproximadamente, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. Vamos a tratar de no pasarnos de los 200 miligramos o en un momento dado de 1500 a 2300 miligramos al día. Bueno, ahora otra cosa que también me interesa mucho antes de pasar a toda esta situación de los productos que vamos a estar checando. Ustedes también recuerden que hay opciones para no estar consumiendo tanto sodio y eso es algo que también vamos a estar platicando. Todos estos polvitos de lleno, todos estos que utilizamos para condimentar, por ejemplo, Nord Suiza. Estoy hablando obviamente de productos aquí en México, que es de donde yo soy y donde yo vivo. Todos estos productos son altísimos en sodio. Existen muchos otros, pero nosotros podemos preparar una sopa deliciosa, lo que sería ajo, cebollita en un momento dado. A mí me encanta usar las hojas de laurel. Entonces, siempre piensen que atrás de una opción procesada, siempre vamos a encontrar una opción limpia, ¿sale? Entonces, nos vamos ahorita a ir hacia eso. ¿Dónde vamos a encontrar todo lo que son las altas dosis de sodio en los alimentos? Bueno, les voy a dar algunos y ahorita antes vamos a pasar a otros. En los enlatados, en la comida congelada, en los cereales, en los sazonadores de sopas o carnes, que ahí podría entrar algo así. En la salsa de soya, híjole, mucho cuidado con la salsa de soya. Está sumamente procesada y tiene altas concentraciones de sodio. En todo lo que son crustáceos, cuidado, todo lo que son, por ejemplo, patitas de cangrejo y todo esto tienen mucho sodio. En los embutidos, que saben muy bien que yo no recomiendo nada de pechuga de pavo, nada de jamón. Por una simple rebanada vamos a tener hasta 200 miligramos de sodio, ¿ok? En los refrescos, los refrescos tienen sodio, no sé si se han fijado. Y bueno, no se diga el agua mineral, el agua mineral tiene muchas, muy altas concentraciones, pero si nosotros estamos consumiéndolo en ocasiones limitadas, que yo es lo que les recomiendo solamente un día a la semana, el fin de semana no hay problema. Otro lugar donde también vamos a encontrarlo es en la gelatina. Así es que cuidado con la gelatina procesada. La gelatina light, que luego me dicen, es que yo como mucha gelatina, pues vamos a tratar mejor de consumirla en casa, ¿sale? Vamos a pasar a los productos y vamos a analizar cuánto sodio tienen. Todo esto, insisto, lo que yo les voy a enseñar no lo recomiendo. No son alimentos limpios, no son alimentos que debemos estar consumiendo de forma frecuente. Pueden comerlos de vez en cuando, en una fiesta, en algún evento, si están de vacaciones, pero que no sea parte de algo que tienen en su alacena siempre. Esto no debe de existir en la alacena siempre, esto debe de existir para una situación muy especial, a lo mejor una vez al mes, cada 15 días, pero no lo estén consumiendo seguido. ¿Reconocen estas papas? Son los dichosos taquis que los niños les pueden fascinar, pero de verdad, cuando ustedes se dan cuenta y leen los ingredientes y ven cuánto tiene, no, no lo queremos. Vamos a empezar. Bueno, no voy a ponerme a analizar en sí toda la tabla, porque bueno, saben de por sí que va a tener colorantes, saborizantes, conservadores y muchísimos químicos. Vamos a ver más bien lo que sería el sodio, ¿sale? Me voy a ir a mi información nutrimental. Todos los productos procesados van a tener esta información y también los productos que son más limpios, pero ustedes revisen etiquetas, sean detectives como siempre se los digo. Número uno, vamos a ver qué dice tal cual, sodio. Abajo del colesterol que no tiene, acuérdense que todos los productos que no vienen de origen animal no van a tener sodio. Buenísimos para la gastritis, así es. Son, híjole, es de lo peor que hay. Bueno, número uno, sodio. Tenemos por una porción que son 30 gramos. 30 gramos es aproximadamente una taza, más o menos, ¿no? Tiene 470 miligramos. Acuérdense una vez más que tenemos que estar consumiendo de 1.500 a 2.300 miligramos. Ustedes deben de dividir esto y vamos a pensar que por comida estén consumiendo aproximadamente unos 200 miligramos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, 470 miligramos, tal cual, ¿cómo ven? Yo creo que es bastante. Yo creo que no debemos de estar consumiendo tanto porque desgraciadamente es nada más en esto. Número dos, nos vamos a pasar a esta sopa, sopa instantánea, una vez más hablando de estos condimentos. Esta sopa instantánea es para cuatro personas. Ayer estaba analizando y créanme que casi me voy para atrás cuando me di cuenta la cantidad de sodio que tienen. Bueno, siempre revisen en sus etiquetas nutricionales para cuántas personas es. Esto es para cuatro personas, son cuatro porciones. Cuando ustedes revisan la información, si es para cuatro, tienen que dividir todo esto entre cuatro. No crean que es todo el sobre para una sola persona. Entonces, fíjense muy bien en esto. Bueno, información nutrimental, aquí viene cuatro porciones por envase, son cuatro. Y por una sola persona, ¿saben cuánto tiene de sodio? De verdad que ayer casi me desmayo. 766 miligramos de sodio para una sola persona. Acuérdense, se divide entre cuatro. Entonces, una sola persona de estar consumiendo este tipo de sopas, ya son 766 miligramos de sodio. ¡Wow! Nos vamos, por ejemplo, a lo que sería el tajín. El tajín es un polvo, es un polvo con chile, para ponérselo aquí en México, se lo ponemos a frutas o verduras. Nos gusta así como para condimentar, pero aquí viene el problema con esto, que también es muy rico en sodio. Ya salió una versión que es mucho más baja en sodio, que de hecho yo se los recomiendo. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiene. Por una porción de tres gramos, que es aproximadamente una cucharadita, ni siquiera llega a ser una cucharada sopera. Y a veces agarramos esto y se lo ponemos con singular alegría a nuestras verduras y a nuestras frutas. Bueno, pues, por una cucharadita tiene 569 miligramos de sodio. Busquen siempre las opciones bajas en sodio. Créanme que hay otra opción y también hay otros polvos. No necesariamente tienen que estar consumiendo el tajín. ¿Ok? Bueno, vamos ahora, por ejemplo, a unos cacahuates. Cuando yo les hablo de consumir cacahuates, cacahuates para sus nutri smoothies, cacahuates para comer a media mañana o a media tarde. No me refiero a estos, ¿eh? Me refiero a cacahuates naturales. Los que estamos nosotros, los que podemos comprar en el mercado o los que podemos comprar sin que estén con más aditivos, sin que tengan nada de químicos, ni colorantes, ni saborizantes. Y no se diga los japoneses. Eso no lo queremos. Bueno, pues aquí vamos a ver que 30 gramos va a ser aproximadamente para 6 personas esta bolsa. La tenemos que dividir entre 6. No nos vamos a comer solos la bolsa entera. Acuérdense de eso. Bueno, pues para una sola persona tiene sodio 170 miligramos. Una sola persona. Entonces, dentro de todo podría entrar dentro de los 200 más o menos miligramos de sodio, ¿no? O 250, pero de todas maneras es rico en sodio. Entonces, cuidemos esto. Ahorita me estaban hablando de la Maruchan y por supuesto que les compré una sopa Maruchan porque prácticamente es de las que más sodio tienen. Bueno, checamos información nutrimental y vamos a ver que es para una sola persona el tamaño de la porción y tiene, ¿cuánto creen? Hagan sus apuestas. Sodio, pues sí. Tiene 1,859 miligramos de sodio. Prácticamente lo que debemos de comer de sodio en todo el día, ¿no? Y aquí no entran los alimentos naturales porque esos no los estamos contando. Entra solamente los alimentos procesados. Entonces, imagínense cuando nosotros estamos comiendo esto y además le pusimos chilito a la fruta y a la verdura y además nos estamos tomando un refresco y una agüita mineral. Híjole, les voy a hablar sobre una bebida, el clamato. Esto es algo que también nos encanta mezclar con cerveza, ¿no? Cuando lo estamos mezclando con cerveza, pues se vuelve una bebida muy deliciosa y refrescante, pero no deja de ser sumamente procesada. Vamos a ver el clamato, se van a espantar. ¿Están listos? De entrada vamos a ver para cuántas personas. El tamaño de la porción son 200 mililitros. Aquí hay 473. Entonces debemos de dividirlo más o menos la mitad de esta porción. Y de sodio tiene 700 miligramos. 700. Si estamos hablando de todo el clamato, estamos hablando de 1,400. Me vuelvo a regresar. Lo recomendable es de 1,300, de 1,500 a 2,300 en todo el día. Todo el día. Entonces, bueno, pues enseñándoles todo esto, me voy a ir por una última porque me interesa. Una salsa búfalo, que esta también en México se ocupa mucho para las papitas. Y bueno, no se diga todas las papas y demás, como lo vieron ahorita. Si nosotros se lo ponemos a las papas que ya tienen sodio y todavía le añadimos esto. Bueno, vamos a ver. Una cucharada son 15 gramos, ¿no? Y estamos checando que esto tiene de sodio. ¿Dónde está? Aquí está. 450 miligramos por una sola cucharada de salsa búfalo. Nos deja pensando. De verdad, sí. A mí sí me dejó muy impresionada porque en verdad el sodio lo tenemos a veces como medio olvidado, como que no nos ponemos a analizar cuánto tienen los productos procesados, cuánto debemos nosotros de estar consumiendo al día. Y una recomendación que yo les acabo de decir es no más de 1,500, perdón, no más de 2,300. Pero si ustedes tienen hipertensión, deben de estar sobre los 1,300 a 1,500 al día. Está muy complicado poder estar analizando de productos naturales o productos, alimentos más bien naturales o limpios, cuánto tiene. Pero sí les puedo decir que todos los alimentos van a tener en menor o en mayor cantidad de sodio. Poquito, mucho menos que lo que estamos hablando aquí. Entonces, si nosotros estamos quitando alimentos procesados y solamente estamos utilizando el sodio que viene en los alimentos, va a ser mucho mejor. Ahora, pasemos a la sal. La sal de mesa, porque esto es un gran tema también. Sal de mesa, sal de mar y sal rosada o del Himalaya. Esto es algo que también me preguntan muy constantemente. ¿Cuál es la que yo recomiendo? Bueno, la sal refinada definitivamente no. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice y es lo mismo que la azúcar blanca. Le quitan todos los minerales. Está refinada. Lo único que están dejando prácticamente es el cloruro de sodio, ¿no? Es lo único que tiene. Y en ocasiones, pues, también no se recomienda en altas cantidades por lo mismo. Ahora, si estamos hablando de la sal de mar o la sal rosada, esta va a tener una mayor cantidad de minerales. Va a tener calcio, va a tener potasio, va a tener otros minerales que nos pueden servir mucho. Yo siempre les doy la opción de tratar mejor de irse hacia una sal de mar o hacia una sal del Himalaya. Pero eso no quiere decir que no tenga sodio, ¿eh? Sí tiene sodio en mismas cantidades que la sal de mesa. No quiere decir que pueden consumir la cantidad que quieran y es libre. Por supuesto que no. Tenemos que regular cuánto tiene. ¿Qué consejos les puedo dar yo? De inicio, reducir la cantidad de sal que le ponen a sus alimentos. Porque aunque sean muy naturales, si nosotros terminamos de cocinarlos y le ponemos una cantidad impresionante, no va a servir de nada. Si nosotros estamos acostumbrados a que antes de que estemos ya comiendo ya le pusimos sal, sin ni siquiera probar los alimentos, pues imagínense cuánto estamos aumentando ahí si además ya le habían puesto en el momento de cocinar. Tratemos que nuestros hijos no se acostumbren a tantos chilitos, a tantas sales, a tantas salsitas, porque todas estas van a tener una cantidad impresionante. Esta tiene de sodio 100 miligramos, 96, por aproximadamente, bueno, por una cucharada nuevamente. Es una cucharada pequeña. Entonces imagínense si todo le estamos poniendo esto. Estamos acostumbrando a nuestro paladar a que todo le sepa salado. No queremos eso. Hoy es martes, normalmente hacemos los nutirretos semanales los lunes, pero ¿qué les parece si hacemos este reto el día de hoy? Tratar de reducir lo más posible la sal. No quiere decir que ahora ya no van a consumir sal y ahora todo les va a saber así como desabrido. No, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que cuiden la cantidad de sal, de sodio que están consumiendo. Cuiden estar comiendo todos estos alimentos procesados. Lo ideal sería solamente una vez por semana y no estar comiéndolo todos los días. Enseñenles a sus hijos, lean las etiquetas y créanme que esto les va a servir muchísimo. Si ustedes creen que esta información le pueda servir a sus amigos, los invito a compartir este programa, a regalarme sus likes, a dejarme sus comentarios y bueno, si lo están viendo posteriormente en YouTube, donde va a salir mi carita en este momento, ustedes pueden suscribirse al canal y ver más programas de los que tengo aquí en mi canal. Me encuentran como Anutricional TV. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de verdad. Y por último les quiero dar una gran noticia. Ya tenemos productos nuevos en la tiendita de Anutricional. La encuentran en mi página anutricional.com y es algo que ya les había prometido desde hace mucho tiempo. Y ya tenemos teteras para poderse hacer sus infusiones con tés, con tés herbales que vienen tal cual de hoja. Entonces estas son una cosa coquetísima. Les sirve para prácticamente dos tazas de té. Me encanta. Le pueden poner el agua caliente y le van a poner dentro las hojitas. Ya la tenemos ahí, pero les tengo una sorpresa. Que además ya vamos a tener el primer producto Clean de Anutricional. Y va a ser esta bolsita que ya viene con todo y la marca Clean. Para ustedes van a venir muchos productos con esta marca. Chequenla desde ahorita. Y es un regalo que les voy a estar dando en la compra de su tetera. Es hojitas de té rojo. Así es que para que ya la puedan utilizar pueden encontrar más información en la descripción de este programa para que chequen también otras cosas que tenemos ahí. También tenemos los libros de recetas que tengo. Y muchas gracias nuevamente a ustedes por haber visto este programa. Nos vemos muy pronto. Ya les estaré avisando cuando vengan nuevos programas. Y pues gracias por esperarme. Gracias por la demora. Muchos besos. Nos vemos pronto. Bye.